¡Suscríbete al canal! Rubísima, soy tan rubia que me dicen, mona, no es sino que alete ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa. Yo soy la protagonista, mi persona es María del Carmen, es una mujer adolescente que vive la vida intensamente, muy anárquica, muy libre. Es una heroína donde toda la generación no tiene tiempo, a pesar de que Marta tiene 17 años y no tiene edad. Creo que todas las mujeres nos podemos identificar hasta cierto conjunto con ella y creo que muchos se van a enamorar. Les invito a que la vean, a que no se la pierdan y a que la disfruten mucho, que pongan en sus redes lo que piensan, no importa que sea, ojalá sea bueno. Y usen el hashtag SomosMuchas. Bueno, yo soy Carlos Moreno, director de Que Viva la Música, una película colombiana que está inspirada en la novela de Andrés Caicedo, del mismo nombre. Música Hemos llevado al cine. Un, ah, un, ah, un, ah, un, ah, a, un, ah, a, a, y, ay, a, y, oficó. Decidirse en contra de la sociedad, pues decide desplazarse, iniciarse en el mundo de la fiesta, del sexo, de las drogas. ¿A dónde te gustaría volver a ser joven? ¿Para qué volver a ser joven? Si por hartas he pasado para llegar a la edacita esta Hola, soy Cristian Tapa Donde hay mucha música, mucho sabor Hay muchos de nosotros como colombianos Nos espero que vean, que vean la música Un fuerte abrazo, chao Quebré mi horario aquel sábado de agosto Fue, como ven, un rumbo sencillo Pero de consecuencia extraordinaria Yo no digo que no a nadie Sí